Chonete, tenemos un presente de la joyería Brian, ya que siempre vienes a Arequipa, entonces quieren regalar un presente. A ver, ábrelo. Muchas gracias, es que lindo, es que atento. Ábrelo. La verdad que toda la gente de Perú es súper atenta siempre y la verdad que es solo para otras agradecimientos. Gracias, joyería y taller Brian. Ábrelo para que te lo corra, te ayudo. Es de plata tocarme. Una X, me muero. Muchas gracias, joyería Brian, para mí es nada, me hice mucho realidad, siempre quise con el que me cuelgue la X y nunca consigo ningún lado, es como que una X es raro, siempre hace... No me llaman Moniana ni Carolina, o sea, no hay otro, claro, o sea, lo más raro era la W, ¿viste? O sea, y la X no, y la X para mí no. Es un presente de la joyería Brian, platitos para que lo conserven. Está súper delicado, súper fino, muchas gracias, qué lindo.